8 tips para tener éxito en tu primera entrevista detrás de la barra. Te dejo algunos tips que a mí me han servido y quizás a ti te puedan servir si estás iniciando en este mundo o en este rubro de la coctelería o si decidiste dar ese salto desde otra carrera hacia esta. Así que bienvenido al podcast Detrás del Bar. ¿Te apasiona el mundo de la coctelería y el sector de alimentos y bebidas? ¿Llegaste al lugar indicado? Para mantenerte informado y al día con las nuevas tendencias de la industria te invito a pasar Detrás del Bar con Eleazar Herrera. Si no me conoces, mi nombre es Eleazar Herrera y soy el host de este podcast donde normalmente estamos hablando de todo lo que está relacionado al sector de alimentos y bebidas y la coctelería que me gustaría invitarte a la comunidad de Telegram donde estamos normalmente discutiendo este tipo de actividades sobre qué temas les gustaría conversar. Te voy a dejar el link en la descripción de este episodio. Es una duda que siempre surge a muchos de los alumnos que tengo. Siempre tienen esa duda o incluso también en foros y en otras chats o en otros grupos he visto esta duda que es muy frecuente. El tip número uno es repasa los clásicos. Sí, esos cocteles que normalmente se venden en cualquier bar o restaurante aunque no estén en el menú, pero son esos cocteles que cualquier persona puede pedir. Llámese Cuba Libre, Margarita, Martini, Manhattan, All Fashion, Negroni. Todo ese tipo de cocteles que normalmente tienen mucha salida no importa el tipo de bar o restaurante que sea. Normalmente acostumbran pedirlos o preguntarles. Igual te voy a dejar en la descripción una lista corta de cuáles deberías practicar y una fuente confiable donde ver esas recetas. Practica esto porque en algunas entrevistas puede ser que te pidan pasar a la barra y evaluar tu técnica y tu conocimiento de receta. Así que ya puedes ir preparado con eso. El segundo tip que te dejo es repasa todas las técnicas más utilizadas y los métodos de elaboración. Eso incluye cada una de las formas de elaborar los cocteles que conocemos y también incluye las técnicas. Entiende qué método de elaboración aplica para cada uno de los cocteles y por qué debería aplicarse. Y algunas técnicas como doble colado, dry shake, hard shake o todo este tipo de técnicas que siempre se utilizan en el bar. De hecho te voy a dejar por allí un video donde hablamos hace poco acerca de eso, del dry shake y del hard shake. Tip número 3. Investiga el bar y su ubicación. Si tienes el nombre del bar trata de investigar más o menos cuál es el tipo de público que asiste a ese bar. Investiga cuál es la zona donde se encuentra, qué tipo de clientela más o menos tú puedes encontrarte allí para tú tener una idea de cuáles pueden ser los cocteles que van a salir en ese bar y más o menos cuál sería el horario, el tipo de público e incluso que tú podrías encontrarte en ese bar. Eso para que te vayas un poco más preparado. Tip número 4. Horarios y pagos. A veces nos cuesta por tema, a veces nos da un poco de miedo quizás o temor preguntar el primer día o el día de la entrevista cuál va a ser el pago y cuáles van a ser los horarios. Estos temas son importantes tenerlos porque si tú no averiguas eso desde un principio, si luego te contratan, va a haber entonces malentendido. Entonces yo te recomiendo que desde un principio, según tú vayas viendo cómo va corriendo, por decirlo así, la entrevista, si tú ves que hay un buen feeling en cuanto a la entrevista, cómo se está llevando y te dan la oportunidad de hacer preguntas, yo te recomiendo que preguntes cuáles son los horarios que están solicitando porque eso va a dejar claro que eso no va a chocar con cualquier otra cosa, cualquier otra actividad que tengas en tu horario y por supuesto saber si te conviene. Al final es la idea del trabajo, tú lo necesitas pero ellos también necesitan de una persona que esté allí para trabajar y están buscando ese puesto de trabajo, esa posición que les sirva a ellos. Entonces cuida esa parte, tú estás en tu derecho de averiguar eso, de preguntar si pagan las horas extra que deben pagarlas, cómo las pagan, cuáles son los horarios, si hay que hacer algún tipo de redoble y si hay que hacer redoble cada cuantas veces a la semana y cómo lo pagan. Esos detalles son importantes. También cómo se paga el tema de las propinas, el porciento, la propina legal, etcétera, etcétera. Todo eso es muy bueno que tú lo conozcas. Tip número 5. Aclara tus funciones y posición laboral y las posibilidades de escalar. Pregunta si, cómo normalmente escalan las personas, qué posibilidades hay de escalar, cada cuánto tiempo se puede escalar posiciones, se puede hacer ajustes de sueldo, todos esos detalles a veces los dejamos por sentado y a veces nos llevamos un mal, pasamos un mal rato. Entonces todo eso está permitido preguntarlo en la entrevista. Número 6. Siguiente tips. Aclara y hasta refuerza tus habilidades blandas y cualidades. A veces no le damos tampoco mucha importancia a esta parte, lo que tiene que ver con las cualidades o habilidades blandas. Esto yo te recomiendo que te sientes un día antes de la entrevista, por lo menos uno o dos días antes de la entrevista, te sinceres contigo mismo y veas qué son las mejores cosas que puedes resaltar de ti, las peores. Aunque ya a estas alturas del siglo no deberíamos estar haciendo esa típica pregunta que hacen en algunas entrevistas de dime cuáles son tus peores cualidades y cuáles son tus mejores cualidades. Pero yo te recomiendo que evalúes esas cualidades que tú tienes, que tú sientes que puedes aportar a ese negocio, a ese bar o a ese restaurante, las máquinas y las pienses bien y para que tú se las puedas proponer. Porque si puede pasar eso, que te pregunten por qué tú crees que deberíamos contratarte o qué le aportarías tú a nuestro negocio, por qué tú crees que a nosotros como empresa nos interesaría contratarte. Eso puede ser un detalle que haga la diferencia entre ser contratado o no. El siguiente tips es el número 7. Revisa muy bien tu currículum vitae con tiempo. A veces lo dejamos para último momento. De hecho, en un vídeo que te voy a dejar por acá, hace un tiempo también hablamos acerca de eso. Es bueno actualizar ese currículum vitae con tiempo. Cada curso, cada nueva capacitación que hagamos, cada trabajo nuevo que vayamos teniendo, se recomienda ir actualizando ese currículum con los datos personales, la dirección, el número de teléfono, las personas que ponemos como recomendación es muy importante. Y eso incluye un formato actualizado. Ya no está bien hacer un formato donde simplemente hay un título, hay un párrafo abajo, una foto, quién sabe hace cuánto tiempo, sino que vamos a tratar de utilizar formatos actualizados. Ya hay muchas aplicaciones que te permiten crear tu propio currículo de una manera más elegante, más vistosa. Tampoco es que la vas a llenar todo de fotos o de cócteles, sino algo que sea elegante, profesional y que te represente en verdad. Puedes usar aplicaciones de repente como Canva, que tienen muy buenos formatos para crear tu propio currículum vitae. Y el último punto, no por ello menos importante, el número ocho es sé tú mismo. No trates de ser otra persona que no eres durante la entrevista, porque esto se va a notar si eres contratado, se va a notar luego, después cuando comiences a trabajar. Se van a dar cuenta que explicaste o te vendiste siendo una persona y terminaste siendo otra. Trata de ser lo más natural posible. No intentes aparentar ser quien no eres. No intentes demostrar que eres más de lo que eres en verdad, pero tampoco intentes aparentar que eres menos de lo que dice tu currículum. Así que espero que estos ocho tips te ayuden a tener éxito en tu propia entrevista de trabajo. Si me gustaría que me comentes, me dejes abajo en los comentarios si tú crees que puedes añadir un tips extra, si te gustaría añadir otro más para que sí lo compartamos con la comunidad de detrás del bar. Igual me gustaría que me cuentes si hace poco también estuviste en alguna entrevista, cómo te fue y qué te sirvió para iniciar en ese trabajo si ya estás en él. Si te gusta lo que enseñamos en este podcast, te pido que nos ayudes a hacer llegar a otras personas. Déjanos un like o un comentario. Compártelo con alguna persona que le pueda ser de utilidad. Y si en tu plataforma de podcast donde los estás escuchando o viendo nos puedes apoyar de alguna manera, puede ser con algún comentario o puede ser dándonos una valoración de cinco estrellas. Gracias por acompañarme el día de hoy en este nuevo episodio. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio, el episodio número 68. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.